2024 ya está aquí y esta vez quería empezar este año con todo con un análisis súper chingón de este juego pero así como me escuchan estoy enfermo me duele la garganta así que estamos empezando con todo pero no por eso los voy a dejar sin este vídeo de un juego que la neta si no va a ser un vídeo súper largo y bien hecho estructurado y a modo de análisis como el que quería hacer es un vídeo que la neta merece su tiempo el hacerse porque es un juego que me ha encantado y estoy hablando nada más y nada menos de aquarist y antes de iniciar recuerda darle like a este vídeo activar ese botón de suscripción y la campanita para no perderte nada de lo que subamos y ahora sin más damos start creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido algún hobby ya sabes un pasatiempo que te gusta demasiado y el cual te sirve para despejarte o para poder poner tu atención en otras cosas que no sean los problemas de la vida cotidiana algunos coleccionan cartas otros juegan dungeons and dragons otros juegan videojuegos y algunos otros hacen algo que pues es bastante cool y es hacer acuarios tener tu pecera tus pececitos alimentarlos y construir un bioma adecuado para ellos y de eso se trata este juego aquarist en este juego eres un niño al cual le regalan un acuario en su cumpleaños una pecera vaya y la vas a tener que adecuar para poder poner ahí a tus primeros pececillos pero lo chingón de este juego es que te muestran como un hobby puede llegar a ser más al principio con pocos peces con cosas limitadas tendremos que hacer nuestra primera pecera lo ayudaremos a nuestro papá a poder pues manejar su pecera principal que está en la sala de la casa la cual está toda la madre no sea la pecera no la sala y pues poco a poco iremos creciendo e iremos obviamente mudándonos creciendo a otros lugares tendremos nuestra propia tienda después nuestra propia exhibición y por último tendremos nuestro o sea nario o algo así no recuerdo exactamente cómo es el nombre pero creo que el nombre correcto sería un oceanario el cual es un lugar enorme tipo parque temático en donde hay un chingo de tanques enormes 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 con peces de todo tipo incluyendo tiburones y esa es la belleza de este juego demuestra cómo empezar desde pequeño y cómo el darle amor y pulir a un pequeño hobby puede llevarte a mucho más pero no sólo es la moraleja lo interesante sino el gameplay el juego es muy sencillo compras peceras le agregas agua le agregas tierrita pones peces filtros tanques y el termómetro un calentador una decoración bonita y si esto suena mucho créanme que estoy apenas tocando el inicio el juego es un simulador de construcción de peceras pero la neta es genial me mama en serio el ir haciendo las peceras y ver cómo van evolucionando paso a paso abrir la tienda y ver cómo se venden utensilios peces o peceras completas el tener que estar viendo qué peces son los que se llevan con cuáles cuál es el tipo de ph que tiene el agua qué tipo de comida comen si es herbívoro si es carnívoro si es de agua salada o es de agua dulce todos estos datos son muy interesantes y muy geniales en este juego y la verdad se mezclan de manera intuitiva y bastante genial bastante bonita el juego es muy pero muy sencillo de jugar y es demasiado relajante no es un juego que te está apresurando no es un juego en el que puedas perder por hacer algo mal es un juego en el cual vas a tener como objetivo juntar cierta cantidad de dinero para poder mudarte a otro acuario mudarte a otro lugar o hacer algo diferente o vas a aceptar misiones secundarias para hacer peceras para otras personas pero prácticamente es eso no hay mucho más pero la manera en la que la haces es lo que lo hace bonito como ya les dije la progresión es muy simple y es excesivamente relajante y bastante inmersiva tener que llenar a cubetazos una pecera tener que ponerle la sal para poder salinizar el agua ver el ph que esté correcto la cantidad de plantas que requiere cada pez la cantidad de piedras o de adornos que estos pueden tolerar es genial y el ver como poco a poco vas evolucionando vas obteniendo aún más peces más opciones más plantas y que todo esto igual vaya creciendo en la manera en la que vas jugando es chido y porque digo que va creciendo en la manera en la que vas jugando porque número uno al principio no vas a tener muchas peceras pero conforme avances vas a empezar a tener un chingo de ellas y alimentar de manera manual a cada una de ellas empieza a volver algo difícil y ahí es cuando el juego te va desbloqueando cosas que te sirven demasiado como un alimentador automático que si bien es bien caro sirve muy bien para poder pues alejarte más tiempo de estas peceras y dedicarle más tiempo no sólo a la limpieza sino la creación de otros tanques y esto es un ciclo que se vuelve bastante divertido de jugar el gameplay loop es simplemente genial en cuanto al apartado gráfico no les puedo decir que sea la gran cosa el juego no se ve tan prometedor y cool como muchos otros y pues este juego está tanto para xbox playstation nintendo switch y pc pero pues la verdad se defiende y para ser un estudio indie está bastante bien y otra de las cosas es que el otro juego que he reseñado en este canal de este mismo estudio ha sido el pool cleaning simulator si ese de limpiar las piscinas y pues ambos juegos comparten ciertas cosas y son muy relajantes y simplemente son juegos en los que si vas a jugar vas a perder un buen rato ahí te van a atrapar y pues no tengo mucho más que decir para mí este juego aquarist vale por completo la pena y espero que si a ti te gustan los peces o si tienes un hobby y en algún momento lo quieres convertir en un trabajo o crecerlo hasta hacer algo tan cool pues le eches la prueba este juego en serio es una moraleja bonita y creo que me veo un poco reflejado porque es lo que quiero con este gamers algo que empezó como un hobby y puro amor a los videojuegos se ha vuelto algo que pues aquí estoy mes con mes tratando de darles contenido y gozando viejos y reseñando y teniendo la página web y es muy bonito ver crecer las cosas aún si no crecen tan rápido como yo quisiera pero en verdad creo que es un juego que vale la pena chequen se los digo de todo corazón es maravilloso y no está caro así que denle la prueba si pueden y como siempre yo soy Fafán y nos estamos watchando hasta la próxima chao mi gente ok y ese fue y otra vez eso fue mi watts no sé por qué no le puse silencio esta cosa en fin nos estamos viendo hasta la próxima chao sepul es de gamers